Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la forma de conseguir el trofeo Juego de Roll, que consiste en completar 10 objetivos de trasfondo en una misma partida. Este es un trofeo que prácticamente se podría decir que vais a obtener de manera automática en el caso de que vayáis a por el platino. De hecho a mí me ha saltado el trofeo cuando ni siquiera he completado el acto 1, mientras estaba haciendo historias secundarias. Pero de todas formas, primero todo me he fijado que ni la mitad de la gente lo tiene, por lo tanto es interesante para la gente que aún no tenga el trofeo saber de qué va. Y luego también he querido hacer el vídeo para que al menos sepáis qué son los objetivos de trasfondo. Estos objetivos de trasfondo son objetivos ocultos relacionados con el trasfondo elegido para vuestro personaje. Además cada miembro de vuestro grupo tiene su propio trasfondo. Podemos ir viendo los que hemos completado desde la sección de diario y luego nos vamos a inspiración. Solo se van a mostrar los que estén completados, eso sí, los demás van a permanecer ocultos. Como podéis ver a la izquierda tenemos todos los integrantes del grupo con el trasfondo de cada uno. Y a la derecha los objetivos que hemos ido cumpliendo. Por ejemplo, ahora os dejo el corte del momento que obtuve el trofeo. A mí me saltó el trofeo cuando conseguí hacer que la cría de oso lechuza se quedara en mi campamento. Eso hizo que se completara un objetivo de trasfondo de Carlach, que es el de domador de cachorros. Ya veréis que ahora me salta el trofeo de este trofeo del que estamos hablando, juego de rol. Y cuando, aquí lo tenéis, me acaba de saltar la notificación y cuando se acabe esta escena, habiendo domado el oso lechuza, nos va a saltar un cartelito. Ahora lo vais a ver aquí. Aquí, como podéis ver, también el mismo juego nos avisa con un cartelito conforme hemos completado un objetivo de trasfondo. Bueno chicos, tan fácil como esto. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!